¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Y nada gente, vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, ¿vale? En la parte de la historia en la que matábamos a la bruja Kei, a que nos habían traicionado y demás Y nada, vamos a seguir y sin más, vamos al lío, vamos allá Voy a poner el juego Vale, vamos a hablar con Unar, que es lo que nos mandaban ¡Unar! Me alegro de ver una cara de confianza, aunque sea la tuya Confiaba en compartir esta saga contigo, pero ya es hora de partir y apenas hemos compartido un trago No temas Eibor, todavía nos quedan muchas historias que contar Y nuestros nombres permanecen limpios y con honor Ya, una historia La historia de Gloucester, una bella tierra llena de locos Pues sí Habla con Sino Vamos a hablar con Sino Dime la verdad ¿Qué fue de Modron? Muerta y quemada en una pira parecida a esta No pensaba que Confiaba en que la indultases al final No lo hagas, por favor Podemos quemar algo o a alguien distinto Tranquila, corazón Me uniré a la tierra que nutre a los árboles Y a la cebada Mi cuerpo alimentará dioses y gusanos E incluso a ti No me voy a ningún lado Y dentro de mucho, mucho tiempo Cuando seas vieja y estés arrugada como una manzana Volverás a verme Qué bonito Venga, para adentro, bro Esto es tuyo ahora Aquí empieza tu viaje, Tebder Ni espinas ni zarzas te desviarán de él Y tú, Eivor Amigo de Gloucester Shire Has estado a la altura de tu reputación No hay nada que te obligue a ello Pero te ruego Que cuides de ellas No disfruto del sufrimiento ajeno Lo sabría si me hubieras dado la oportunidad De demostrarlo A ver qué cuenta Veinte largos años he sido vuestro regidor Y mis cansados huesos ya están listos para su última tarea Hemos trabajado juntos Desbrozando campos Fermentando cerveza Celebrando nacimientos y muertes Creciendo Y aprendiendo El hombre de mimbre está listo, mi rey El altar aguarda Es un honor Ser vuestro rey De la cosecha Que las llamas Traigan cosechas abundantes E inviernos cortos Allá va Al final Ha tenido el final que tanto deseaba Directo a las fauces De dioses hambrientos Igual lo teníamos que haber matado nosotros Eivor Te concedo el honor Viva el rey de la cosecha Pues lo hemos matado nosotros al final Malditos paganos Arde 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 Están der succes Arde 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 ¡Madre nuestra que estás en la Tierra! ¡Aceptad! ¡Aceptad esta ofrenda! ¡Tomad mi... ...mi carne... ...y mis huesos... ...y bendecid! ¡Bendecid! ¡Pues ya está! Vale, ¿ahora qué? ¡Nabo nos han dado, tío! ¡Nabo, bro! Todo esto yo creo que si lo vendo, tío ...que me forro, ¿eh? ¡En serio! A ver... ...entonces vamos aquí... ...aquí no... ...aquí... ...a ver qué nos dice Rambi Creo que vamos a hacer... ...hay cosillas nuevas, ¿vale? Entonces me parece que vamos a ir a saquear ...porque necesitamos cosillas de saqueo ...porque nos han metido cosas nuevas ...una de ellas es... ...un sitio como para tener nuestras armaduras colocadas, ¿no? Y... ...vamos a ver cómo va también ...para después ir mejorándolo todo y demás Que no sé dónde estará ...o de las armaduras ...pero sólo porque tenéis un gusto y... ...vamos... ...aquí podemos ver a este también ...que supongo que tengamos cosas para él ...tengo seis páginas de code y nueve medallones Tengo que irme ...y no me dejan darle nada ...que no me dejarán darle nada, tío No sé dónde estará el edificio nuevo este, tío ¿Será esto? Parece un telar Casa de Maida No, esto no es la casa de Maida O sea, la casa de Maida Esto no es... ...lo nuevo Pero esto igual sería Ah, no, granja de cereales tampoco, tío No sé cuál será, tronco Bueno, miraremos mejor A ver qué nos dice Rambi Apenas puedo describirte lo que sucedió en Gloucestershire Creo que no tardarás en descubrirlo ¿Pero tenemos una alianza? Sí Pero no sin dolor Ah, ya le interesa la alianza Además, le da igual Voy a decir en materias primas de estas A ver qué nos cuenta Debo marcharme De momento no va a pillar ninguna más Ha venido Uba, hijo de Ragnar Afirma tener asuntos pendientes contigo Redujiendo lo sembrado Muy bien Uba, hijo de Ragnar Muy lejos estás de la vera de tu rey Así es, Sabor A un largo trecho de los campos y colinas de Mercia Y todo para darte las gracias ¿Las gracias? Por conceder a mi hermano una justa recompensa A pesar del daño que os causó a ti y a los tuyos Yo no conseguí meterlo en vereda en esta vida Pero no dudo que el padre de todo lo conseguirá en la siguiente A tu hermano lo acechaba una oscuridad Que dudo que él mismo comprendiera Más como dices Está donde le corresponde Eso creo Y quiero mostrarte mi agradecimiento Ofreciéndote una muestra de mi respeto Gracias Sácale provecho, matalobos Ojalá volvamos a encontrarnos En el campo de batalla Si lo quiere el destino Bien, bien, bien Unillo de plata ¿Esto qué es? Eivor Lo de la caza Eivor Petra Lo siento Petra Pero ya estoy con alguien Lo sabía Bueno, lo temía Pero mira que soy tonta No pasa nada De verdad Me siento halagado Cuando menos Bueno Ahora ya sabes lo que siento por ti Cuando menos Tonto de esa nada Vale El monolito de hueco Esto hay que ir haciéndolo Me gustaría ver tus artículos Vale, estos son ¿Eso es todo? Tengo algo Que quizá te interese Me sería útil Que me trajeses esto Excelente Está de reno, tío De esto siempre necesitamos Esto le vendrá bien A la sentación Vamos a darle esto Estoy buscando esto Sabía que podía contar contigo Vale De estos tres Pagaré bien por esto Esto nos ayudará Qué mal le podemos dar Esto me vendría muy bien Ruma de huervo Esto nos será de grana Me sería útil Que me trajeses esto Y eso ¿Has terminado? De momento eso es lo que hago Tengo que irme Nos vemos pronto Espero volver a verte pronto Va, a ver Habilidades Estaba subiéndome unas rojas Que hay por aquí Que son estas Esas son Vale ¿Qué es esto? Esto es Esto es la tienda normal Vamos al pescador Te he traído una cosa Llevamos mucho tiempo Buscando este pez Esta sí que es una buena captura Eso Y ya está ¿No? Los dos de estos Nunca he visto A este pez de cerca Fíjate en el tamaño Ahí está Gracias por los peces Ahora debo marcharme Adiós Adiós Ahí te quedas Esto Deberíamos de Ampliar el nivel Creo que es esta la caseta Buen día Este es para ir adelante Si esta caseta Debería subirle el nivel En el caso Es ¿Dónde le subo el nivel? Buena pregunta ¿Qué es esto? Rolo ¡Qué sorpresa! Ya has vuelto de Francia ¿Está bien, Lady Estrid? Lo está Tuvo unas semanas complicadas al volver Pero ya se ha recuperado Está con su familia Estoy buscando nuevas aventuras Si mal no recuerdo Dijiste que podría encontrarlas aquí Con tu clan Así es Tu presencia aquí es tan grata Como necesaria De momento echa un vistazo por ahí Pronto zarparemos Vale ¿Qué más quería ver yo? Yo quería ver lo del clan ese, tío De las armaduras Pero no sé dónde está No sé dónde coño está, tío Porque esto era DLCs Puede ser Granja vícola Esto no es ¿Dónde está lo de la actualización Que metieron hoy? Vosotros lo veréis más tarde El ojo no puede estar tampoco Vamos a ver ¿Esto de qué es? No sabe cereales Nada No sé si lo habíamos mirado también Granja ganadera Granja ganadera ¿Dónde está la mierda esta, tío? Pero ahora no puede estar muy lejos ¿Será que irá de ahí? Esta ya hemos mirado Creo que ya hemos mirado, ¿no? Nada Porque esta es la tipa Que nos lleva A aquel sitio Entonces está nada Esta es la bruja Construye la armería Vale Es la armería Es la armería No me marca nada De la maldita armería Tronco Esto lo habíamos mirado también Creo, ¿no? Sí Ahí está la armería, bro Ahí va a ser el asesino Esto parece el barco Algo así El herrero Esta comienza hace mucho tiempo En un oasis muy lejano En el templo de un dios El fumático El pescador El de vender El de cazar ¿Esta de qué es? Vamos a ver Este es el de los tatuajes, ¿no? Estoy muy orgullosa De mis últimas creaciones Me largo Que te vaya bien Adiós, Eibor Mierda Mierda enorme, bro ¿Tarapa aquella zona? Y además no son de buscar Vamos a estar por aquí, ¿no? ¿Era esto la herrería? Aquí no se ven, ¿no? ¿Qué es lo que nos marca ahí? Cervecería, vale Vale, un George Viking Este lo tengo que marcar Armería, aquí está No hubiéramos acabado antes así, ¿no? Ahí vamos Vale, interactual, ¿qué se puede hacer? Cervecer Vale, a ver Vale, vale Ahora ponemos aquí la combinación 2 Y esta, por ejemplo, ponemos la del tuerbo Esto tengo que mirármelo bien Lo de las armas Vale, ponemos Buah, qué guapo, bro Hay que mejorar esto Vale, quería ir a mirar también El bicho este Yos Vikingo Que este nos puede venir muy bien Mejorarlo Creo que... Ayúdame Sé mis ojos Creo que ya está eso El salón El salón Yo es vikingo este Porque en este conseguiremos De nivel 2 ya Gente de nivel 2 Vamos a ver si lo podemos mejorar o qué Vale Edificio completado Bien Salón Yo es vikingo Nivel 1 Vale, se puede mejorar aún, ¿no? A ver, a ver Eliminar todos los marcadores Y ya está Y vamos a mirar la embarcación un momento Claro, necesitamos mejorar también la embarcación, me parece, ¿no? 450 mejorarlo, vale Está guapísimo, bro Vamos a jugar con él Mola Vale, vamos a saquear Río Serven Defensa de las casas Defensa de las elevadas Ah, recuperación O sea, estos se van recuperando Vale, vale O sea, simplemente es que se recuperan Y ya está Vale Inicia el saqueo Vamos para allá A ver lo que nos dejan saquear Tendremos que hacer algo más de saqueo también, ¿eh? De por aquí, por el mapa El siguiente día igual nos dedicamos a ello Así que vamos a avanzar a ver Que nos encontramos Bodega de carga del Dracar Mejorala Mejorala Lo intentaré Vale Vale Río Severo Vale Vale, solo voy a sacar donde hay tesoros, la verdad Es lo que os digo Aquí hay tesoro Arriba esa vela Nosotros los habíamos reventado la última vez o algo así, ¿no? ¡Vamos a acariciarlos! ¡Con asaltos! ¡Con asaltos! Raciones tenemos que pillar porque sirven para revivir a los estos Bien Bien, raciones, nos han dado Hemos terminado Volvemos A ver, no es gran cosa La verdad, no nos vamos a engañar Bueno, ahí está ¿Hay comida? Aquí hay comida Básicamente la comida es eso Para revivir a esta gente Tienes que romper las puertas Estando abiertas Mongolinos La gente tiene que recuperarse Para volver a partirles la cara Esto y esto Vale, pues tenemos parro y virados ahora mismo A ver Siguiente es este Este queda por otro lado Vale Aceleramos Y vamos a por esos Ahí vamos Suena un oso Como parecía A ver No está Ya está Ahí El que nos da Otra de raciones Nada más Bien Ya podemos volver al barco Esto de raciones Más que para curarme ellos Para curar los hábidos Vaya Vale Vale Pues nada Llevamos cuatro de raciones ¿Hay bien más raciones? Por un casual no Vale Pues estamos Vamos a por alguna tocha Estamos a punto de abrir Ahora Y nos queda otro Modificación del este Modificación del este Fua Ir a este Me parece Bueno Nada Vamos para allá Que coño Que este ya lo habíamos saqueado Vamos a hacer otra cosa Vamos a pasar de este Y vamos a seguir Todo el río Y nos metemos ahí A la derecha Creo que es mejor Pues lo podríamos pillar Pero Para unas raciones Que nos van a dar Trombo Aunque hay un par de Ah venga Vamos a sacarlo Lo malo es que después de esto Vamos a fortificar ya ¡Muere! 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 ¡Con tu vida! ¡Ah! ¡Ah! Mal, a ver Entonces, ahora Dios Ah, esto está pasando Me desparcás ¿No se está lanzando eso, tío? ¿Quién queda por ahí de ellos? Creo que no queda nadie, tío. Vale, 50 de suministros, bien, bien. Esta estuvo bien. Uf, queda ahí uno. A ver. Está muerto, creo. ¡Oh, otro 50 de suministros! ¡Buah, pues sí que rentó esto! Si tienes más de suministros, no es bad. Ahí os quedáis. Voy a matar a este. Ven a echarme una mano. ¿Qué es lo que se pone? Vale Dupe, guatata Bueno, aquí no queda nadie, ¿no? Ah, pues sí Me voy a bajar a pelear, a pelear Vale Esto hace ilubro ¿Dónde está? Uh, está el muerto Este también se ha muerto Y ese también Dulce de batata No se ve más comida Me cago en diez No, me queda poca comida Para estar full, ¿eh? Me tengo al máximo, tío Me queda un pelín más de comida Y ya estamos full de comida Así que la encuentro aquí Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Lo guiamos Uh Por aquí nada Vamos a dejarme pasar bilis Nada, vámonos 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 que se nos echa el tiempo encima Y quiero saquear un sitio nuevo El siguiente día sacaremos Pero por el mapa normal Ahora metemos este último saco que vamos a hacer Y terminamos Vale, a ver Ha aumentado los refuerzos en el río, chavales Esto es malísimo Arriba, esa veda Vale, vamos al revés Me cago en todo Hostia, esta fortificación me quedó algo Vale, no me voy a parar, ¿eh? Vale, no me voy a parar, ¿eh? Esto se podría saquear Porque queda una cosa ahí Pero da igual Tenía que haber mirado el mapa primero Pero bueno, no pasa nada Recoged la vela Recoged la vela A toda vela A toda vela A darle No es por aquí, ¿no? Sí, pero más arriba Más arriba, más arriba Bueno, haría que tardara un poco más En reaparecer Todo el tema de saqueos y demás Ahora lo que nos vamos a dedicar Es a saquear todo el río Después ya, si eso Volveremos a lo viejo Y ya está Va a durar un poco más el vídeo Pero bueno Vamos a hacer un nuevo saqueo ahora Que para esta parte no habíamos venido Vamos a saquear a estos ¿Cómo se llama el sitio? Todo esto Por intriga, más que nada Mira Ubicación o descubierta Ahora mismo lo vamos a descubrir ¡Vamos, vamos! ¿Cómo corren? Te tengo ¡Vamos, vamos! A ver, quiero limpiar Lo primero de todo Para que estos Para que no me los maten Vaya ¡Vaya! Atacad por detrás ¡Vaya! ¡Tente escapar de aquí! ¡Ahora! ¡Fuare! ¡Ah! No tengo ganas de que me los maten La verdad ¡No tengo ganas de que me los maten ¡Vaya! ¡Y tu madre! ¡Y tu tía! ¡Y tu tía! ¡A ver! ¡Ya me los están matando! ¡A ver! ¡Ah! Te viste huir Triaturita Yo creo que ya está, ¿eh? Al principio... Aquí queda uno... Vale, ahora sí que podemos saquear tranquilos. Vale. Vamos aquí. No he entrado por aquí, creo, ¿no? Vale, tío. Vale. Vamos a entrar en esta casa por 200 sitios, tío. Vale, a ver. Échame una mano con esto. Hay muchas flechas, tío. Bueno, ¿qué? ¿Aquí viene alguien o qué? ¿Qué? ¡Echadme una mano! Vean la otra puerta. 50 de suministros. ¡Debe de haber un tesoro! A ver, ¿qué hay aquí? Y 200. Bien. Lo he completado mis cojones. Aquel flete, aquel flete ni se enteró de que lo saqueamos, ¿eh? Un buen botín. ¡Salgamos de aquí! Podría haber evitado romperle la... Pero se me escapó. Vale, ahora sí que sí está, ¿eh? Vale. Volvemos pa' base, gente, con... Todo bien. Vale. Toda la pista de San Jorge. Supuestamente está aquí, ahora 700 no sé qué metros. Bueno, esto de San Jorge ya lo haremos. Vamos a quitarlo. Ahí está. Ahora lo subimos al Dracar y nos piramos. Nada, gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Porque ya... Eso. Voy a irme. Y... Nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si ya like, comentáis, compartís, suscribís, se agradece. Y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Así que... ¡Adiós! El siguiente día miraremos a ver si nos da por mejorar cosas, ¿vale? Venga, chao. Chao.